hola amigos les habla esther vinés estoy aquí en tical guatemala detrás de mí ustedes pueden ver el templo el gran jaguar es hermoso por acá es ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la unesco desde el año 1979 la construcción de este centro de este lugar de ceremonias más bien dicho por los mayas empezó el año 900 antes de cristo aproximadamente y terminó el año 800 y algo después de cristo los mayas vivieron en esta área por alrededor de 1800 años es un lugar encantador hay un calor húmedo muy rico llovió he tenido la suerte de ver monos y otros animales muchas mariposas bellísimas y diversos animales como dije es un lugar encantador les invito a venir si pueden tical les va a encantar y guatemala en general es un país muy hermoso los mayas tenían sus creencias como diferentes religiones también a través del mundo diferentes culturas cada uno tiene su propia creencia y hablando de creencias en lo que quiero hacer hincapié es elegir las creencias que son buenas para nosotros todos tenemos un instinto podemos saber cuando es algo bueno cuando es algo malo si hay creencias por ejemplo que sabemos que no son saludables que no nos ayudan a avanzar es mejor deshacernos de ellas utilizando el método de faster ft el tapping como siempre digo pueden ustedes eliminar todas esas emociones negativas esas creencias que han sido traspasadas de nuestros padres hacia nosotros cierto a nuestros padres tenemos que entender que también han sido gente con problemas y tenemos que nosotros romper ese círculo de decirle a nuestros hijos que que no van a salir adelante que hay imposibilidades que cosas que no se pueden hacer siempre hay que apoyarlos y empujarlos a seguir adelante si eliminar esas creencias de que el dinero es para cierto tipo de gente de que ciertas cosas son solamente para un determinado grupo de personas todo eso tenemos que eliminarlo siempre hay que apoyar a los nuestros a nuestros hijos a seguir avanzando nosotros tenemos que empezar dando el ejemplo cierto deshaciéndonos de nuestros miedos de nuestras tristezas de las angustias del dolor de los sentimientos de culpa todo lo que como dije no hace un momento nos dijeron a nosotros en realidad no tiene nada que ver con nosotros son los propios miedos de nuestros padres como ellos fueron educados como como los a los a los educados exactamente los ayudaron a salir adelante pero basado en las creencias de nuestros padres hay muchos bloqueos hay muchas cosas que que en estos momentos a nosotros no nos ayudan tales como por ejemplo a no pasar por la jornada escalera que trae mala suerte un gato negro que se cruza en la calle es mala suerte y son creencias que en realidad no tienen sentido un gato negro es un gato negro que nació negrito no tiene ninguna culpa de que digan que tiene mala suerte si yo quiero pensar que un gato negro me trae buena suerte probablemente me traiga buena suerte porque sabemos que todo viene de nuestra mente si yo puedo si yo me pongo en la cabeza que puedo salir adelante que puedo avanzar las cosas se me van a empezar a dar cierto hemos en estos tiempos estamos en el 2013 nos estamos dando cuenta o estamos despertando a esta realidad del poder que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos dentro de nuestra mente si queremos atraer lo bueno pensamos cosas positivas pensamos que todo va a salir bien por el contrario si seguimos pensando negativo es lo que vamos a seguir trayendo atrayendo hacia nuestra vida negatividad personas que nos hacen daño situaciones incómodas etcétera 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 tenemos que empezar a darnos cuenta que el poder simplemente está aquí dentro de nosotros una vez que tú eliminas todos tus traumas miedos tristezas bloqueos emocionales la vida da un giro de 360 grados y empieza a cambiar completamente la gente empieza a notar en ti algo que ya algo nuevo que sonríes más que estás más positiva positivo etcétera empieza a eliminar todos estos miedos dentro tuyo y empieza a meter toda esta positividad dentro tuyo al mismo tiempo como siempre digo esto es como una computadora no le sacas toda la información negativa primero y luego metes toda la información positiva y la información positiva es simplemente eso decir que tú logras tus metas decir que tú puedes salir adelante que a ti las cosas te resultan bien que siempre tienes dinero que tienes un buen trabajo que la te quiere etcétera 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 todo lo positivo mételo dentro de tuyo mételo dentro de tu cabeza y las cosas van a empezar a empezar a funcionar para ti en este fabuloso lugar con el templo del tigre atrás mío les mando un cordial saludo les agradezco mucho sus comentarios en youtube y para cualquier cosa que necesiten escriban escríbanme estar venez arroa yahoo puntocom encantada les voy a responder sus correos igual si están interesados en aprender el método faster eft con todas sus con toda la información también yo doy a talleres de fines de semana me pueden contactar entonces pueden ver mi página web que es www.estervines.com bueno les mando un cariñoso abrazo les mando todo mi amor toda la vibra positiva para que sigan triunfando en la vida cuídense mucho adiós